Aplausos Gracias Diego Es un honor que canto en esta canción Fue tu voz celestial Tu voz celestial Piñón Por tus ojos Incluso El nombre amor Fue tu voz Tan sensual Se forma en el santo Sentir que no es El amor Amor es increíble, amor Tener tu amor, absoluto amor No entiendo te, no pido más Tener tu amor, besándome, no pido más Y al invierno, me tiene el reloj Y al viento para un amor, llegó el sol Tu voz, tan sensual, se vuelva a derazar Sentir que nace mi santanita Fue tu voz celestial, tu inocencia sin duda Fue tu voz, tan sensual, se vuelva a derazar Que un hijo sí, entre tantos dos Que se hace amor, voy a placer Sentir que nace mi santanita, no pido más Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias